Bienvenidos amigos del canal amantes de Brawl Stars. Hoy lo que vamos a hacer es ver cómo podemos cambiar de cuenta en Brawl Stars. Para ello nos hemos creado esta cuenta aquí de prueba, ¿vale? Y vais a ver paso a paso cómo tenemos que hacer esto. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, tener claro que tenemos que tener dos cuentas de Supercell diferentes. Cuando ya tengamos esto, pues lo que haremos va a ser lo siguiente. Primeramente nos dirigiremos aquí arriba a la derecha donde tenemos todos estos apartados y hay una opción llamada ajustes que será donde tendremos que entrar. Primeramente tendremos que hacer clic arriba a la derecha donde tenemos tres rayitas horizontales que son los menús y tenemos aquí los ajustes, registro de batalla, clasificaciones y demás, ¿vale? Pues es precisamente abajo del todo en Supercell ID donde tendremos que clicar. Entonces haremos clic y ya vemos la siguiente pestaña. Aquí tenemos todo lo que viene relacionado con el Supercell ID y con nuestra cuenta. Aquí es donde vamos a poder cambiar de cuenta en Brawl Stars. Para ello lo que vamos a tener que hacer entonces es cambiar entre cuentas de Supercell ID. Como bien he dicho, tenéis que tener dos cuentas. Entonces ahora mismo nosotros tenemos una vinculada a una cuenta de Supercell ID y lo que vamos a hacer es crear una nueva cuenta de Supercell ID para crear una nueva cuenta de Brawl Stars. Y de esta manera pues poder cambiar entre cuentas, ¿vale? Así si somos dos personas pues podemos jugar entre dos cuentas. ¿Qué tendremos que hacer? Pues le damos a el engranaje este de aquí y bajaremos hasta donde nos dice cerrar sesión. Tendremos que hacer clic donde dice cerrar sesión y nos dice estás a punto de cerrar sesión, tu progreso se guardará. Pues nada, le daremos a confirmar, vamos a esperar y ahora se nos va a reiniciar. Como veis nos lleva a la pestaña principal y nos dice iniciar sesión o jugar sin, ¿vale? Pues nada, nosotros vamos a hacer clic en iniciar sesión. Aquí nos dice ya el apartado de cambiar de cuenta en Brawl Stars, como podéis ver. Entonces esta es la de arriba, la que teníamos iniciada y abajo tenemos otra que podemos añadir. Entonces vamos a añadir otra cuenta de Supercell ID y nos dice te damos la bienvenida a iniciar sesión para cargar una partida ya existente. Le damos a continuar y aquí lo que vamos a hacer es escribir nuestro correo electrónico. Lo que vamos a hacer es escribiríamos nuestro correo electrónico. Como veis aquí a la izquierda tenemos primero iniciar sesión, luego verificación que nos enviarán un código que tendremos que entrar en nuestro correo para verificarlo y luego lo confirmaremos, ¿vale? De esta manera ya podremos cambiar de cuenta en Brawl Stars sin ningún tipo de problemas. Si queremos volver al anterior lo único que tendremos que hacer es cerrar sesión anteriormente de la misma manera, le volveremos a iniciar sesión y ya seleccionaremos pues el primero de los correos o la primera de las cuentas que como veis era esta, ¿vale? Que era la que nos habíamos creado recientemente para poder jugar con ella y así pues podemos switchar o cambiar de cuenta fácilmente en Brawl Stars. De todas formas si no te aclaras o tienes algún problema me lo dices y te haré un vídeo un poco más detallado y más exacto.